¿Puedo decir que es policía? ¿Puedo decir que es policía? Codo mucho, marido, codo mucho. Si la verdadera máxima. Ah, como que no nos tocó con la puertarriqueña, ¿eh? ¿Puertarriqueño habla? Identificate. Ah, bueno, se va a estar aquí. ¿Puedo decir que es policía? Revista tus armas y dispositivos, esperamos el desniegue. Ah, sí, está ahí. ¿Puedo decir que es policía? Mira, pues, ¿deje que yo por acá ya? ¿Puedo decir que es policía? ¿Cuántas hectáreas tienes ya, Michael? ¿Cuántas hectáreas tienes ya, Michael? Resurgimiento. Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos. Mata y acelera su relevancia. Contrato de alta prioridad disponible. Revisan el mapa táctico en la ubicación. Nada como una entrada triunfal. ¿Anda? Telesolano. Ah, diado. No, 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 no. Tantos emperadores de este pelotón fueron marcados. Tras ellos. No puedo descarte y así. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Psycho, Psycho, Michael. Psycho, escúchame, primo. ¿Qué es lo que los tigres? ¿Cómo están? Lárgate de aquí, ojo. Te vamos a asesinar. Lárgate. Claro. Inveso, junta al enemigo. ¿Otra? ¿Otra de ustedes? Michael, ¿otra? R. No, 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 no. Ahí uno abajo. Sí, la llame. Ah, abajo tiene uno, Michael. Ya lo hago, un patrón. Sí, ya. Es que no es ruido. ¡Cero uno! El mapa para cazar al resto. No, lo que haces. Ay, 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 estoy echando. Un enemigo entrando en el área. Cartuchos de escopetas. Vaya, con la armada. Localizamos al resto. No, lo hago en la bomba. No, lo activo a Bacino. Marcando a los demás. Cero. Yo lo tengo. Cero. Si no te vas, te chupo la verga. ¿Si no qué? Si no te vas, te chupo la verga. A ver. No, lo hago en la bomba. Bájate, firmada. Calizamos al resto. Oh, ya. Va para el lado. A ver, a ver, a ver. A no. No, ya. El resto de operadores de ese lado, son marcados. ¡Más de ellos! Vemos un enjambre de drones de espía abajo. Destruyelos. No tenemos que arreglarlo, loco. Ya, voy a... No, no, voy a... No, no, voy a tomar la bomba, por favor. No, no, no. No la compré. Eso es lo que haces. No la compré. La ha comprado. Con los drones neutralizados. Así es como me gusta. El resto del pelotón está maravilloso. Pero ¿para qué te vas para allá? El pelotón está en zona segura. Dale, dale, dale. Comprado. Vente, vente. Vente. Para, para acá. Vente, yo. Yo voy a matar a mi enemigo. De recompensa por un pelotón enemigo. ¿Qué? ¿Qué? Todos van a matar a mi amigo. Prepárate, te vas a redesplegar. Muy tranquilo. Más hito hostil en línea. Subiendo. Muy bien. ¡Vente! ¡Un mal enemigo! Por alto aquí, ok. Tienen otras satélites aquí. Me las has pintado las tuyas. ¡Torado! ¡Diáspido! ¡Torado, mamá, mi madre! Regate armamento aliado en camino. ¡Tienes que la ciudad! 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 El paquete de la gente Trabajé a los tres Pero viene otro Volviste a tu posición Ve con todo Tienes unos refuerzos en camino Trabajé a los tres 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 Trabajé a los tres